Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Estás contento que te premien y que te reconozcan como actor? Sí, la verdad que cuando uno recibe un premio siempre está contento y más porque son momentos para reencontrarte con amigos, con gente de la profesión y al final en este caso, ¿quién te lo da también el premio? Que siempre es importante y me parece, creo que me lo da una buena amiga, así que feliz y contento. ¿Eres un hombre de cuidarte? ¿Vas al gimnasio? ¿Haces deporte? Bueno, intento cuando tengo tiempo, sí me gusta cuidarme, aunque como lo que quiero y bueno, siempre cuando me he tenido que meter en el gimnasio duramente o me he tenido que preparar bien siempre ha sido por algo específico, por un papel, si no, pues bueno, intento mantenerme una vez a la semana, dos veces a la semana y bueno, para verme yo mejor. ¿Y qué tal te ves con este corte de pelo? Pues ya me he acostumbrado, dos meses después ya la verdad que me he acostumbrado y bueno, es parte de la película que estoy haciendo ahora con Alex, es parte del guión, es el personaje, me parece que le viene bien, que es un cambio de look radical, aunque a la gente le pueda gustar más o menos, pero como te digo ya estoy acostumbrado, pero nada crece, esto enseguida vuelve a su ser. ¿Tú estarías dispuesto a cualquier cosa, engordar 20 kilos, caracterizarse por un papel que sea bueno y que te guste, no? Sí, la verdad que si es un buen guión y como te digo es necesario el tener que engordar o el tener que hacer entre comillas lo que sea, pues sí, estaría dispuesto.